Hola amigos, soy el Dr. Fora y en este video vamos a ver el proceso de una extracción de una muela del juicio en una de las posiciones más complejas. Tu dentista deberá solicitarte según sea el caso una radiografía panorámica, periapical o una tomografía, como el que estamos viendo a continuación, para ver la cercanía al nervio dentario, el tamaño y la posición de las raíces. Lo primero que hará el dentista es aplicar anestesia local, con una muy buena técnica suele ser suficiente para que el paciente no sienta dolor alguno durante este procedimiento. Una desinfección será necesario para evitar cualquier contaminación, puede ser con un antiséptico o un enjuague bucal. La incisión puede variar según el caso y dependerá directamente de la técnica a emplear. Después de descubrir, podemos ver una parte de la corona dental, el mismo que está recostado y en relación íntima con la muela delantera o segundo molar. En caso de que sea necesario, se realiza un desgaste a nivel de hueso que rodea la corona del molar incluido, y esto ayuda a que el dentista pueda realizar la luxación de la muela y pasar al siguiente procedimiento. Se debe realizar entre uno o más cortes en la molar para retirarla en partes, y varía según cada caso. En este caso, el primer corte es para dividir la corona de la raíz dental, ya que sería imposible retirar la muela entera. El dentista usará una fresa especial para este procedimiento. Primero se extrae la corona en una o dos partes. Primeroं La extracción de la raíz puede variar si estas vienen separadas, fusionadas como en este caso, o con la raíz con dilaceración o curvas. Hasta este punto debe haber pasado mínimo entre 45 a 60 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!